A ti, ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta, jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desea, estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós, ayúdame, no hay nada más que agua Piensa en mí, adiós, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mi nombre, olvida mi cara, mi cara, mi cara, mi casa Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta qué ha sido de ti Y simulo sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo la tristeza en mí Te muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer En estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que las seques tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Ya que el fuego de tus labios serán míos El licor en que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás titana mía? Es esta mi canción desesperada Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde va el amor Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubría en tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Amor, adiós, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices, y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Nuestro amor renacerá Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa, un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tú me acompañes Quiero que tú me acompañes, mujer De mi santo amanezca, domingo infiel Y elegirte al oído, sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto Mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena Dejando a las olas borrar mi dolor Quiero que tú me acompañes, mujer Que compartas conmigo tu vida después Cuando el viento de otoño acarice tu sien Estar juntos y humidos iguales que ayer